Música Boludeando con la mojarra La estaba moviendo y se atrapó Música Sacó una taruchita acá ¡Suscríbete al canal! 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 Chanchita le hicimos acá Chanchita ¿Se ve? A ver déjalo quieto ahí ¿Efoca? Sí Chanchita Una chanchita ¿Cómo le hicimos acá? Yo la he escuchado que la nombran así Si tienen algún otro nombre y saben Comenten Comentenlo ¿Isto? ¿Qué es esto? Madrecito ¿Qué es? ¿Una taruchita? ¿Cabesita amarga? Y bueno ahí sacó Brian una taruchita Una taruchita Vamos a devolverla Acá Se ve Se ve, se ve Para los que nos están viendo de Gualeguaychú Si es que lo ve el señor de hoy Que nos saludó desde el auto Un capo Nos están conociendo Gente de Gualeguaychú De donde somos nosotros Entre los ríos Gualeguaychú Nos saludó en la rotonda En la rotonda, sí Y va cruzando en el auto el señor Y nos saludó a alta felicidad Que nos estén conociendo Así que saludo para el No sé cómo el nombre No sé cómo se llamará Pero un saludo grande Y bueno, acá mostrando un poco, ¿no? Pasando el día Que el día estuvo hermoso Muy pocos días en este tiempo Y bueno, y ahora como está bajando solcito Dónde empezó el pique Más con el mojarrero y todo Acá seguimos probando con un mojarrero Y Brian agarró una chanchita Le hicimos acá Tranqui Tranqui Va a seguir un rato más Y bueno, vamos a esperar a ver que sale Vamos a seguir con el mojarrero a probar Vamos a probar con el mojarrero Un ratito más Y ya nos vamos a estar yendo Bien tudito ¡Gracias! 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 Algo nuevo Y bueno, salió algo con el mojarrero Y una linda taruchita Poco, pero bueno Pero fue lo que se pescó Y la pasamos bien Así que bueno Así que... Suscríbanse, denle like si es que le gustó Y bueno Esto fue Amante por la Pesca Amante por la Pesca Amante por la Pesca ¡Cierre! ¡Gracias!